Todos los días se daba bala, nos gastábamos una cada de ocho, una de nueve, una de carabina. Nosotros no podíamos ni dormir, no teníamos tranquilidad porque la verdad, la situación era que el que se durmiera, coían sentado, lo coían como lo coían y le dan bala. Nosotros éramos 64 y la guerra fue tan dura que quedamos 10. Este es un chaleco antibalas. Señor. ¿Quién sabe esto qué calibre es? 9 milímetros. Esta de aquí es la estación de San Javier en el sistema de metro de Medellín. Es la estación que yo escogí después de un largo viaje para venir a descubrir el tema del video de hoy. Uno de los sitios probablemente hoy en día más turísticos de la ciudad, pero que tiene un pasado oscuro y tiene una realidad no turística, ya que la Comuna 13 es bastante popular entre los mismos ciudadanos de la ciudad y a nivel mundial. Vamos a descubrir también la cara real de uno de los atractivos turísticos más importantes de la ciudad de Medellín. Estaba aquí afuera de la estación y les voy a presentar a un personaje que nos va a acompañar en la aventura del video de hoy, hermano. ¡Hey, parcero! Bienvenido acá a la 13, mi hermano. ¿Usted todo lo se llama? ¿Usted quién es? Bueno, a mí me llaman Topo. Mi nombre es John, pero ese, como dice un parcero, lo dejamos solo para la cédula. Espero que esto sea una aventura, que sea un paseo sin piscina. Conozcan todo lo que se está transformando acá en este territorio, que a pesar de que han pasado muchas cosas, ya estamos viviendo como una época de felicidad, de transformación, de color, de música, de vida. Entonces, quiero que conozcan la verdadera 13. Bueno, vamos aquí con el Topo, como usted dice, a conocer todas las caras de la Comuna 13, desde la oscuridad hasta la luz. ¿En cuál me voy yo montado? ¡Dia, bien! Claro, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos a encontrar y vamos... Este ya lo conocen del video anterior, ¿no? ¿Qué hago? Vere yo cómo me monto aquí, hermano. Listo, volvemos. Ahí llegamos. Como tal, allá es donde vamos a estar la ruta. La ruta queda allá arriba. Después de un emocionante viaje en moto hasta el corazón de donde comienza el recorrido, ahí están mis invitados del día de hoy. Y aquí por detrás se puede ver la ruta típica que hacen los turistas allá de la Comuna 13, que es una ruta en escaleras hasta arriba. Pero todo lo que está alrededor y de aquí para arriba es la Real Comuna 13. Aquí vamos a conocer un barrio que se formó por invasión. ¿Invadido por qué? Porque muchos campesinos que estaban en el campo, si vos tenías tu finca y tenías tus hijos y tus animales y tu cosecha, entonces llegaba pronto un grupo armado que podía ser de izquierda a derecha. Entonces te decían, bueno, necesitamos tus animales. Si tenías un hijo joven, te lo llevaban para que peleara para ellos. Entonces muchos campesinos, ¿qué hicieron? No era gente mala. Llegaron acá huyendo de esa violencia en las ciudades, no solo Medellín, sino en muchas partes de Colombia. Entonces llegaban a las ciudades y llegaban sin plata, sin saber cómo es la vida en la ciudad. Entonces eso hace que los terrenos baldíos, los terrenos abandonados, donde la gente se da cuenta, vea, allí hay una tierrita que están dejando ocupar. Entonces la gente llegaba con sus palitos hacia el ranchito y empezaban a acabar la tierra y así. Entonces vamos a estar en un territorio muy denso, donde es puros callejones, escalones que llevan a muchos lugares de la 13. Vamos a conocer, como dijo Juan, desde lo que es la oscuridad hacia la luz, porque eso es lo que estamos viendo ahora. No es que las cosas sean perfectas, que todo se haya acabado, que, uy, no, el paraíso. No, en todas las ciudades del mundo tenemos problemas. Acá pues es una realidad. Quiero mostrar escobo. Logro cambiar esto. La parte más negativa, digamos así, obviamente Colombia, porque fue un barrio muy violento. Hacer hoy en día la cara turística de la ciudad de Medellín, que tiene tantas cosas chivas para mostrar. Esto es lo que vamos a hacer hoy. Las comunidades donde no hay presencia del Estado, siempre alguien va a querer tomar el liderazgo, de manera positiva o de manera negativa. Entonces acá siempre se han vivido las dos cosas. Que alguien es bien unido con sus vecinos, que todos están en situaciones difíciles, cocinan en una olla para seis casas, y dicen vamos a poner un acueducto, vamos a hacer un camino, vamos a obligar a comprar un bultico de semente. Y así se empezaron a formar todos estos barrios. Lo negativo es que, claro, también hay personas que pueden tener otros intereses, no de unirse como comunidad, sino de pronto poder hacer lo que tal vez está abandonado por el Estado. Entonces hay muchas situaciones ilegales que hacen que la gente consiga dinero. Se vive en todos los barrios del mundo, yo creo, no solo acá pues en Medellín. Entonces acá se presta pues para que grupos quieran tomar el control y decir, cuál es su territorio, cómo son las normas de convivencia. También pues como los protocolos, como si fuera con la alcaldía, todo. Entonces de eso se trata, de que ya todos vivamos en convivencia, estemos regidos por una cosa o por la otra. Todo el mundo trata de dársela bien, de que todo esté calmadito. Y bueno, estamos aquí viendo la realidad. Entrando bien a las arterias de la comuna, está la cara pues no turística, como estamos aquí en compañía del parcero. Estuviendo escaleras por aquí, escaleras por allá, laberintos que nos llevan hasta la cima y por aquí continuamos al recorrer. Hay pobrecito y cartero que lo manden por aquí, mía. ¿Cómo hace el señor de Amazon para subir la nevera de la señora que pidió por internet? Y esa es otra realidad acá, que acá las cosas realmente, como se dice, las sufre uno para tenerlas, porque puedes tener dinero para comprarlas. Y bueno, vas, compras tu sofá nuevo, con una chimba de cuero pesado, esos fines. Pongo los jueces a la casa. Hay personas que de pronto llegan de trabajar todo el día y tienen que comprar el mercado para la casa y comprar acá arriba. Las tiendas son más caritas, entonces uno compra todo abajo. Aquí ya estamos subiendo a lo más alto de la comuna, pero estos son callejones y callejones llenos de escaleras como estas. Entonces usted tiene que saber muy bien el recorrido, porque hués para allá, hués para allá, ya hay más escaleras que se abren, más escaleras que se abren, y así. Pero a todo lo largo, sigue habiendo matas y matas y mucho verde por todas partes, ¿no? Muchos turistas que vienen a la ciudad de Medellín dicen que pareciera que la ciudad está construida dentro de una jumbia. Es demasiado verde. Y miren esta entrada, esta casa aquí. Hay casitas en cada esquina, está construido en pisos, en niveles, y sigue para arriba. Aquí, subiendo por esta, voltea uno y ya comenzamos a tener vistas interesantes. Eso de allá es el centro de Medellín, pero todo esto sigue siendo la comuna 3. Espero un recorrido todavía largo, ya estoy sudando la gota, pero por aquí es el camino. Y es que quiero que permanezcan aquí en sintonía, porque lo que vamos a ver allá arriba, no todo el mundo tiene el privilegio de ver. Así que, borróchense los cinturones y estén preparados, porque les voy a mostrar unas realidades bien duras de digerir. Estamos subidos en este momento en un techo que tiene una de las mejores vistas de la comuna 13 en general. Más adentro de la comuna no se puede estar. Estamos en el corazón, corazón de ella. Es más, toda esa línea de colores que se ve allá, esos morales morados, toda esa es la parte turística. Y esta es la única línea, el único trayecto que los turistas hacen cuando vienen acá. En ese momento estamos dentro en la cara real, real de la comuna. Eso es otro cuento y eso es otra historia. Aquí me encontré con unos personajes de la comuna 13, hermano, ¿usted cómo se llama? Mi nombre es Juan Carlos Abuelo Durango, mi nombre artístico es Carlitos Durán. Para todas las personas que no me conocen, un gusto y un placer. Me gustaría que escuchen un poquito de lo que va a soltar en estos días, una canción con un artista de Puerto Rico. En la letra se dice más o menos así. Ella me ve y me dice tranqui, movemos los kilos y los pantis, la nena es la más dura del casting, yo no soy romántico, me gustan las mujeres, las motores y los franklin, salimos de la calle, eso se oto no fue fácil, es una bebecita que le gustan los gángsters, salimos de la 13 y tenemos el volante, que rean con nosotros pero no hay quien aguante, de chamaquito yo como en los tiempos de antes. Tercero. Muchas gracias por el apoyo. Tiene el flow. La comuna 13 de Medellín ha tenido un paso muy oscuro y hoy en día está trabajando muy fuerte para mejorar ese paso oscuro. No solo la comuna 13 de Medellín sino muchos barrios de Colombia porque no es un secreto para nadie que este país ha sufrido de un problema de narcotráfico toda su vida. Un problema que involucra no solo grupos que controlan los mercados, un problema que también involucra a los gobiernos, a grupos armados de derecha y de izquierda como decía nuestro amigo al principio, se resume a una balacera de todos contra todos y este barrio pues fue testigo de los años más oscuros de esas balaceras, sobre todo en la época que estaba vivo Pablo Escobar y de ahí para atrás. En estos barrios al tener una construcción tan precaria porque estos eran terrenos desocupados y la gente que era víctima de conflicto armado afuera de la ciudad venía a la ciudad sin un peso en el bolsillo ¿dónde más van a vivir? entonces agarraban aquí en las montañas un terreno y ponían su bandera ponían ahí unos palitos delimitaban su zona y decían esa es mi casa y así llegaba uno así llegaba otro así llegaba otro por eso muchas casas hoy en día todas están construidas desde ese entonces sin pensamiento de arquitectura ni de ingeniería civil ni de nada de eso sino como caiga la casa y como pueda construirlo con lo que encuentre vea todos estos son los materiales que alguna vez fueron parte de una casa una pared un techo pero es que cuando llueve que aquí frecuentemente llueve y la humedad pues los materiales son de mentiras o sea construir una casa con esto es como una casa de juguete como por ejemplo esta puerta la diferencia entre estar adentro o afuera no es solo la puerta de madera sino es una toalla estoy seguro que está tapando hueco y la chapa ese es un candado se entra a su casa con una llave de candado el techo allá es el anuncio publicitario de alguna propaganda de un político de alguna vaina y así se fabrican las casas aquí esto es una mezcla de gente que venía afectada por la violencia pero también hay muchos Emberá que son indígenas de la región del tapón del Darién El artista hermano el del tema Bienvenido ¿Esta es su casa? Sí, mi rey esa es mi casa Bueno háganos un house tour vamos a conocer una casa de aquí de la Comuna 3 ¿Usted nació aquí? Sí, nació creo aquí en esa casa ¿Ese perrito? ¿Está bien amarrado? ¿Ese es su hermanito? Sí, mi rey es mi hermanito Este es el baño Este es el baño aquí queda pues casi que al aire libre es una cortina lo que lo separa Aquí estamos ya ingresando la casa el piso es pura roca Esta sería la primera habitación ¿Esta es la habitación principal? Sí O sea que aquí ¿Quién duerme? Aquí duerme mi mamá Ahí con el techo que... Sí, ya me di cuenta que este techo está que se cae si se mueve es que aquí llueve mucho en esta región Sí, esta es la otra piso ¿Esta es la habitación de quién? Esta es donde duerme mi papá Esta es más espaciosa Sí, es más grande ¿Y las paredes son hechas en qué? Se conoce que sería más atablado y son capas de tabla igual de ahí para afuera Sí, sí todo lo mismo todas tablas ¿Qué hay? Algo es en movión No, aquí hay quien duerme el pelado mío La mamá mucho gusto señora El camarote es de que ¿Quién duerme arriba y quién duerme abajo? Duerme mi hermanito y el sobrino Esta sería ya la cocina Esta sería la cocina O sea que cuando llueve se le inunda la casa cada rato ¡Uy! Es que amordito nos mojamos pregúntela y se verá ¿Y es que el techo está hecho con qué? Está hecho con hojas de cine Tiene hojas de estas de no sé cómo es que llaman De estas de pasta ¿Y cuál es su habitación? La habitación viene a ser la aquí atrasito Ven yo te la muestro Ah, vea que son hinchas del Medellín En el video pasado vimos hinchas del Nacional y hoy en día del Medellín Ah, usted es el que tiene la VIP, ¿no? Está independiente de todo el resto Ahí tiene el Rayo que fue el protagonista de la canción de ahora Un jugador de Medellín Él y su hermanito ¿Y qué le pasó a su hermanito? Lo mataron Tiempos de guerra de antes ¿Y entonces las puertas son las cortinas? Sí Sí ¡Seú! Ah, mira ¿Por aquí hay otro espacio? Aquí hay otra piecita Como somos santos entonces toca ir las piecitas y todo ¿Eres fitness up? Mira Esta es la pieza de otro hermano ¿Cuántos son en total? Un, sí Un, sí Y esta pieza está aquí justo con la roca Sí, sí Que va para arriba hacia la calle de arriba, ¿no? O sea, que cuando llueve aquí, ¿cómo se hace? ¿Para dónde va el agua? El agua se mete bien veces para el encharcado a la cama Ah, por debajo de la cama el agua así y sale por allá Sí, se mete por allá Estas son las paredes de la casa Estas son las paredes ¿Las paredes? Sí Y de pronto una parte del techo donde caí tanta agua Prácticamente llueve más adentro que afuera Por ejemplo yo así me siento capacitado que me hagan trabajo en algún lado ¿sabes? Así se ha parado entregando algo qué sé yo Yo me voy para los buses a cantar y a vender confites porque a mí no me da pena con lo que no se hace uno para la comida y no da para las hojas de zinc porque en ese momento están muy caras y no nos da con lo que con lo poquito que nos llega toca allá para la comida Entonces ¿ustedes de qué viven? Yo hay veces que con lo que se recogen con lo que se hace con los cojiticos y yo salgo por allá a ver qué consigo Esta ya es la parte de afuera de la casa o sea usted entra a la casa por aquí y directamente está afuera en la calle con el resto de la ciudad de aquí para allá La señora necesita un nuevo techo y necesita arreglar sus paredes Ustedes ya vieron las condiciones de vida Ustedes ya entienden cómo es la dinámica de todo esto Yo estoy seguro que podemos por lo menos ayudarle a poner un techo o mejorar las paredes de la casa Lo que vamos a hacer es vamos a repetir lo que hicimos en Nueva Venecia para ver cómo podemos cambiarle la cara a esta casita de aquí de nuestro amigo que nos dio lo que es la banda sonora de este video Aquí les voy a dejar un link en la descripción de este video porque yo estoy seguro que de un dolarito cada uno podemos hacer algo importante para por lo menos ponerle un techo a esta casa decente Yo voy a poner los primeros 100 dólares y mi amigo el topo Hermano usted se compromete que si hacemos la colecta recogemos para ponerle un techo aquí a esta gente a esta familia lo podamos hacer a través suyo colectamos alguito a través suyo hacemos esto documentamos la cosa el proceso y para después mostrar el cambio del antes y el después Ah, claro mi hermano de corazón pues infinitamente agradecido solo hay gente de todas partes del mundo y en cada parte se vive diferente pero acá se vive feliz pues primeramente que todo a pesar de no es parte aunque es que no no soy capaz de hablar maricas vamos a cambiarle la cara a la casita de el artista que nos cantó en el video vamos a hacer lo real nadie se imagina pues como todas las caras vos te gusta mostrar como todas las realidades y bueno acá podemos ver como puede vivir una de muchas familias de la trece pero se vive feliz se vive bueno siempre de lo más malo puede salir lo mejor también señora mucho gusto y muchas gracias por el recorrido muchas gracias por el tour no cree pero por esa camarita la están mirando miles de personas que se puede decir uy le quiero regalar el piso el techo eso se hace real pero tenga fe hay que tener fe primero la fe yo peloto así se forman estos barrios como la comuna trece que es un ejemplo de comuna o de favela que existe en muchas ciudades del mundo y ustedes ya lo saben pero cuando usted vive en una situación así se tiene que sobrevivir de algo y como aquí arriba ni siquiera hay caminos y no llega la policía y no llegaba la ley y no llegaba nada eran como partes olvidadas de la ciudad pues era el escenario perfecto para todo lo que era la producción la distribución y el control del narcotráfico al haber tantas personas que querían venir a controlar un negocio tan lucrativo pues armaban pandillas y se armaban bandos los que producían y distribuían allí y los que producían y distribuían allí entonces en la mitad se forman unas fronteras invisibles que si usted es de este grupo y pasa para acá lo matan si usted es de este grupo y pasa para acá lo matan porque usted no tiene nada que ir a hacer allá ni viceversa y estos barrios tenían muchas fronteras invisibles por todas partes incluso ahí era una frontera invisible esto era una frontera invisible aquí justo aquí esta escalera los de acá los de acá y los de acá eso era una triple frontera esta de aquí o sea que yo podía llegar solo hasta acá estamos a punto de atravesar una de las que fue las fronteras invisibles que hoy en día pues no tiene nada que ver con antes la podemos atravesar tranquilos parece que se debe sentir muy bien después de tantos años oscuros que hubo aquí con esto de las fronteras invisibles y todo una de las fronteras que acabo de atravesar y hoy en día poder hacerlo con una cámara en la mano y estar tranquilo yo creo que esa paz no tiene precio hasta hace muy poco se sentaron todos estos grupos a hablar qué es lo que vamos a hacer tenemos que dejar de matarnos hicieron algunos acuerdos con la localidad y con la alcaldía de este lugar para llegar a una cifra de cero homicidios el objetivo principal es que aquí la gente no se mate más ¿qué vamos a hacer? arreglen allá ustedes y miren cómo hacen les tocó a todas las pandillas sentarse y ponerse de acuerdo para organizar su producción organizar sus actividades y así mismo dejar de darse vana si alguno de los miembros de estas pandillas llega a cometer un delito un asesinato un ataque violento a otra persona un robo o lo que sea los grupos organizados de la comuna 13 ya tienen un sistema de multas si usted se pelea con otro y le mete un cuchillo y lo apuñala le van a aclarar una multa bastante costosa de 4 o 5 millones de pesos pueden ser mil hasta 2 mil dólares y así bajo ese sistema judicial de barrio han logrado llegar muy cercano a lo que sería una tasa de cero homicidios esto es un chale con antibalas señor ¿se sabe esto? ¿qué calibre es lo que? una 9 milímetros no, en esa época que hubo esa guerra tan violenta que pues fue dura porque hubo muchos parceros que se llevaron y otros como dice el socio un canado entonces ahí seguimos la lucha pero eso fue algo algo de locos porque a mí incluso me pegó en un tiro incluso en la guerra en el momento que hubo esa guerra como yo le digo había muchos combos entonces no se podía pasar frontera ni nada vivimos sabroso pero nadie hay que seguir disfrutando pero como te digo en esos tiempos de esas guerras no se podía acusar frontera nada pues son historias tristes que pues que no se van a ahorrar por más bien que se ahorra todo siempre lo hallaron en la mente que güey que le tocó ir a esa guerra tan oscura no me atapar el sol con un dedo aún pasan cosas si yo no estuviera bien acompañado no sé si entraría o no porque muchas casas aquí alrededor todavía ocultan sus secretos y si ven a alguien con una cámara que no es del barrio posiblemente le puedan hacer preguntas pero por lo menos para los habitantes de la región ya se puede salir tranquilo y cruzar esas fronteras que ya no existen pero para entender mucho más allá todo lo que les estoy contando les voy a presentar a unos muchachos y que ellos con su voz nos cuenten las historias porque son muchachos que hoy en día están bastante agradecidos de estar vivos ya que son de los pocos de su gran grupo de amigos que puede contar la historia muchos muchachos y muchos jóvenes de esa época hoy en día están bajo tierra vamos a que ellos nos cuenten historias de verdad cuando usted dice guerra se refiere de quién contra quién pues ya se entregan con vos esperando ya por sus territorios si sabe porque como uno se va a dejar sacar pues digo yo desde donde uno vivió siempre entonces no se cree tú como uno ahí para hacer la raya todo el mundo por decir gritaba que que nosotros íbamos los gamines y si sabe pero nadie sabía cómo empezó todo realmente todo el mundo era desordenado nadie le hacía caso a nadie y mataban porque sí porque no porque no había quien mandara ni nada la guerra duró desde el 2010 hasta el 2013 y fueron tres años que nos separó todos los días se daban balas nos gastamos una caja de ocho una de nueve una de carabina nosotros no podíamos ni dormir no teníamos tranquilidad porque la verdad la situación era que el que se durmiera lo cobían sentado lo cobían como lo cobían y le dan balas nosotros éramos 64 y la guerra fue tan dura que quedamos 10 y ya había más armas que gente ya nosotros no sabíamos ni qué hacer ni qué pensar si nos quedamos o qué hacer si saben nunca nos gustó cobrar vacunas ni cobrarle nada a nadie porque eso se ve muy feo y ni todavía nosotros no le cobramos nada a nadie pero yo sí les quería dar un consejo a todos los jóvenes que más de uno apenas se están pensando que a vivir la calle más de uno no sabe cómo es eso porque más de uno dice ah no eso es una chimba o qué tal y las cosas no son así porque realmente también le toca pagar yo estuve en la cárcel seis años dos meses y la verdad pues eso fue un momento que yo no se lo deseo a nadie que pueda que no se meta en nada de eso porque eso es una vida maluca uno estar pensando en cosas porque tengo que hacer eso o sea no hay que poder ir con la familia estudiar si saben en esta comuna en la comuna 13 hay muchas fronteras invisibles como usted me decía de gente que vivía en el mismo barrio pero el mismo barrio tenía fronteras ¿qué pasa si por ejemplo mi mamá se iba a la tienda y cruzaba la frontera ¿era para todo el mundo la ley de cruzar la frontera o era solo grupos específicos y qué pasaba si cruzaba la frontera? donde yo vivo hay una frontera muy cerquita ¿sí o qué? entonces yo era los que yo les decía con la familia no es todo ¿sí o qué? la guerra se entra en nosotros ¿sí o qué? muchas veces es que lo que sucede pues en estos barrios más que todo que es muy duro que no es una mujer sino que cuando ven a alguien que está creciendo que lo ven que está fumando nada más por eso lo matan pero entonces más que todo esos hombres esos pelados que apenas están creciendo no los dejan ni crecer y los cuidan y los matan después de todo esto que hemos conocido de la comuna 13 ese pasado oscuro ustedes que han visto toda la evolución tienen fe y creen que sí es posible vivir en paz y qué consejo le darían a otros barrios que no han llegado a la paz como la comuna 13 hoy en día qué consejo le darían a esos barrios para que puedan llegar a esa paz a ver la luz al final del túnel en una guerra se pierde plata se pierden amigos que realmente son como hermanos yo les doy un consejo que los que estén en guerra o algo piensen en todo eso porque realmente a la final no llevan a nadie porque uno no sabe ni qué lo que está peleando cómo hacen cegueyes y todo a la final ni la plata ni nada eso importa sino uno vivir tranquilo la tranquilidad no tiene precios esa foto tiene 45 años con quien o qué y mi esposa del hijo que tiene 45 años y tenía 6 meses cuando la acá abajo de la iglesia cuando esto era pura man monte ya consta esta que es de que no existían casas no había como 4 o 5 ranchitos yo llevo 45 años no sé cómo le dio por su vez para que usted va a colonizar yo qué no a mí me dijo un primo y yo Rodrigo como yo para agarrar en Castilla por el 20 de julio están invadiendo eso y entonces yo trabajaba de ese lado de amanecido viene con la señora entonces como subieron los materiales acá claro hay que pagar porque a lo otro sería abajo Rodrigo si o no mucho gusto señor es un gusto muy buen negocio y muy buen punto no claro que estoy organizando porque pero está bien ubicado el recorrido comenzó en esa iglesia que se ve allá caminamos todo esto hacia arriba recorrimos un caso los barros por aquí nos metimos por acá subimos hasta Loma donde estamos y aquí ya comienza la parte turística así que hicimos todo el lado no turístico y es que la comuna va hasta por allá cuando la gente viene a hacer turismo a la comuna 13 realmente está haciendo turismo en un fragmento de una calle que va hasta arriba pero esos son 1% del gran tamaño de la comuna y todo lo que nosotros recorrimos aquí muy pocos turistas llegan hasta allá esa es la frontera parte turística a todo lo demás que no es turístico como se dan cuenta aquí hay una parejita de gringos seguramente de algún país europeo turistas pero ellos llegan hasta ahí de ahí para adelante se les aconseja que mejor no van estamos aquí ya entrando a la parte turística de la comuna 13 todos estos negocios restaurantes tiendas bares y lo que vamos a ver de aquí para allá eran casitas muy parecidas a todo lo que ya recorrimos que tuvieron la gran fortuna de quedar justo en el plan turístico de la comuna ahora todas las familias que aquí vivían tienen un negocio y pueden ser independientes y pueden dedicarse a una actividad que les genere ingresos tener su propio negocio ser dueños de empresa o estar en la casa del juguete aquí en la 13 en mi guarida la guarida del estofo acá todo lo que ven pues son las cosas que hago para mostrar otra cara pues diferente del barrio lo que es el arte el color la música todo esto estas esculturas son hechas pues algunas a manos de cero otras son hechas a través de moldes trajo diferentes materiales entre eso el concreto y todo principalmente hecho con mucho amor me encanta pues cuando la gente viene y se conecta con una pieza y se la llevan para muchas partes del mundo que bueno me gustaría hacer como mi arte viajar para muchos rincones que se llevan estas piezas estas por ejemplo que quiero mostrar acá son muchos personajes que hago pero esto lo hago es con las latas de aerosol que voy usando haciendo mis trabajos las transformo en esculturas y pues obviamente ya esto le ayuda al planeta me ayuda el bolsillo mío para comprar la arepa y el quesito estamos dentro del negocio del topo y el mantiene aquí estos binoculares porque la idea es que la gente que viene a visitar la comuna 13 la parte turística se los ponga y desde aquí pueda ver como es realmente el barrio los que no entran a todos los lugares que ustedes y yo entramos el día de hoy desde aquí pueden más o menos verlos para llevarse un sabor de boca la idea bastante creativa acá seguimos explorando la madriguera del topo acá vamos pasando hacia la fundación acá vivo pues muy felizmente con mi mujer ¿esta es su casa? sí, parceiro son tres pisos este es el negocio donde estamos ahorita que es la casa de los juguetes y bueno los otros dos pisos todavía no se bueno acá tenemos dos dispositivos de seguridad para abrir la fundación tenemos acá una llave es que nosotros habíamos trabajado de apartamenteros abriendo por ahí casas ni nada de eso pero parte buena entonces acá estamos viendo la fundación ya como espacio físico esto empezó en la calle dando un día de clases para los niños me parecía chévere apoyar a un parcero que les estaba enseñando rap y entonces los niños empezaron a decir ¿qué más vamos a hacer? vamos a aprender a gravitear vamos a gravitear vamos a aprender a bailar vamos a aprender a bailar acá como pueden ver la cultura hip hop hizo un gran cambio yo diría pues positivo porque en otras partes del mundo pueden decir que los jóvenes se tornan a las pandillas a vivir esa vida vacía en dúo pues pero en exceso con las drogas y todo eso acá hagan de cuenta que estos son un germinador acá se ponen las semillitas que van a hacer los otros artistas de la 13 ellos vienen acá tres días de la semana y aprenden toda clase de habilidades artísticas acá pueden ver un poquito los trabajos que hacemos con ellos induciéndolos a diferentes cosas ¿por qué? cuando uno está pequeño uno está experimentando uno no sabe qué es lo bueno qué es lo mal pero si a uno le dan la mano y le muestran y le dicen y le explican usted ya va mirando sus gustos sus preferencias entonces acá ellos pueden ver que el arte puede ser una muy buena opción de vida cuando se dan la oportunidad los vamos a conocer fuera de lo que es este entorno este micromundo que ellos viven acá ir a una universidad a un parque de diversiones al cine por primera vez a aprender a nadar entonces hemos hecho muchas cosas y acá pues ya es el resultado acá pues pueden ver el logo de la fundación nos dicen que usted es de las primeras personas que vive aquí hace muchos años yo fui la primera de las fundadoras de la comuna 13 aquí cogimos el terrenito yo no había ni carro era puro campo ¿no? esta es una de las casas pues más antiguas de la comuna 13 la familia de los fundadores de la comuna 13 ¿cómo estás señor? mucho gusto ¿cómo vas? mi niño ¿cómo estás? ¿tu hijo? sí esta es la habitación ¿cómo vas a matar? buenas ¿cómo estás? ¿tiene visita? bien fuera me les metí a la casa ¿aquí duermen todos? sí en este espacio sí dormimos todos ¿qué es usted de la señora? hermana ¿son hermanas? sí soy tía de él la tía pero el espacio que tienen está interesante está chévere es lo más loquito es la dormida ¿por qué? pues así dormimos así pero así dormimos bien era una casa muy bonita hermano muchas gracias por ese tour muchas gracias por ese recorrido por tanta información y sobre todo por la fundación que tiene qué buen proyecto y qué buen futuro para los niños aquí en manos de usted lo oigan mano gracias a usted por la visita por querer conocer la verdadera como una 13 por salirse de lo convencional en esas aventuras siempre mostrándole a la gente esa realidad que muchos ignoran cuando visitan los territorios todo esto es la parte ya turística turística en esto no nos vamos a enfocar mucho hay muchos videos en YouTube que hablan de la comuna 13 y lo que muestran es lo que está aquí en estas calles el recorrido que usted puede hacer tranquilamente solo o acompañado yo quería mostrarles la otra cara y creo que lo hemos logrado así que de todo esto para que lo descubran y sepan qué es pueden venir por ustedes mismos creo que les ha gustado este recorrido que conozcan la comuna 13 pero que la conozcan ya sabiendo realmente en qué consiste y por todo lo demás nos vemos en la próxima aventura chao lino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!